Hola Bueno, hoy os traigo como tutorial una idea para decorar una letra Yo tenía esta que es de madera y tiene como laca blanca, pero bueno, podéis utilizar las letras típicas de cartón o también hacerla vosotras mismas Esta letra, por ejemplo, que es la L, sería muy facilita de hacer Tenéis tutoriales en Youtube y también letras decoradas para hacer en la galería de Pinterest Yo para empezar, bueno, mi idea es decorar la letra con flores y entonces os quiero enseñar cuatro ideas para hacer las flores Son cositas sencillas, vamos a necesitar papeles decorados, yo he utilizado los de la colección de Graphic Lock de G.G.Mua Y después, pues bueno, unas tijeras y pistola de silicona, de pegamento caliente de estas, ¿vale? La primera con la que voy a empezar, que para mí es la más sencilla, simplemente partimos de un círculo Podéis bien troquelarlo o utilizar algún bote o alguna tapa para seguir la línea Y como veis, este que estoy utilizando yo no es un círculo perfecto He utilizado la tapa de un bote, pero no es necesario que sea un círculo perfecto Porque a la hora de hacer la flor no nos va a influir para nada Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir recortando hacia adentro Empezamos por uno de los bordes y vamos recortando hacia adentro En redondo, siguiendo un poco la línea Como veis, haciendo una especie de espiral Como os decía, aunque el círculo no sea perfecto, no pasa nada Porque luego además eso nos va a dar un poco más de interés en la flor A la hora de enrollarla Este papel es de doble cara Entonces, la cara que queramos que se vea por dentro Es sobre la que tenemos que enrollar Yo si quiero que sean los corazones los que predominen Empiezo por la primera de las esquinitas que hemos doblado Y es cuestión de ir enrollando Eso, perdón Al revés Así, no Como lo habíamos hecho A ver, que me he liado Ahí Simplemente os podéis ayudar si queréis de un bolígrafo o un punzón Y ir enrollando Pero bueno, como esta flor va a ser pequeñita Con los dedos nos vamos ayudando ¿Veis? Vamos enrollando sobre sí mismo Y luego en función del tamaño que queráis la flor Pues hacéis el círculo más o menos grande También a la hora de calcular la altura, vamos a decir, de esta parte Si queréis que os quede más planita Pues lo que tendréis que hacer será a la hora de recortar Recortar las secciones un poco más finitas Estas serán más o menos de un centímetro O algo menos de un centímetro Pues si la queréis hacer más planita La vais enrollando y la cortáis un poquito más fina ¿Veis? Vamos enrollando hasta el final No hace falta Yo, bueno, voy tirándose la gula Voy enrollando Pero bueno, tampoco hace falta Porque a mí lo que me gusta es Una vez que la tengo enrollada Fuerzo un poco Y la dejo que se abra Y una vez Que la tengo más o menos a mi gusto Simplemente lo que hacemos es Por la parte de atrás Antes de pegar el círculo este que hemos dejado al final ¡Epa! Bueno, estas cositas ya sabéis Que son delicadas Lo que hacemos es Con la pistola de calor Echamos un poquito de pegamento en la base Y ya Lo colocamos ¿Veis? Y aquí tendríamos La primera flor ¿Veis cómo queda? Y luego Con esta base Es con la que Queda un poquito plana Con la que la vamos a apoyar En la letra decorada Después tengo Otros Unos círculos troquelados Yo he troquelado uno Un poco más grande Y yo solamente tengo Estos dos tamaños De troquel de círculo Y los demás Un poquito más pequeños Pues bueno El sistema en este caso Es muy sencillo Lo único que tenemos que hacer Es dar un corte En una de las esquinas Hacia adentro Hacia aproximadamente El centro Y después Le hacemos Un piquito Como una especie De triangulito ¿Veis? ¿Veis cómo queda aquí? A ver si enfoca Ahí Y ahora simplemente Pegamos Un poquito de pegamento En uno de los lados Y este Lo montamos por encima Presionamos Y veis Tenemos una especie Como de gorro chino No sé si lo veis ahí Vale Pues ahora lo que vamos a hacer Es seguir el mismo proceso Con el resto de circulitos Cortamos Un triangulito Epa Echamos un poquito De silicona Y cerramos Con estos dos Como os decía Como no tengo otro Que es más pequeño Simplemente Hacemos lo mismo Que antes Le quitamos un trocito Vamos siguiendo El círculo Aquí sí que es interesante Que bueno pues El círculo quede Lo mejor posible Y después Le damos Otro piquito Y un poquito De pegamento Aquí al montar Como lo hemos recortado Nosotras un poco A mano Pues Quitamos el piquito Que sobra Y ahora simplemente Tenemos que pegar Uno sobre otro Pegamos aquí el primero Y Colocamos Así ¿Veis? Luego me imagino Ya veré A ver cómo queda Le podemos colocar Alguna Alguna piedrita Aquí en el centro Para que no se vea El ¿Veis? Y luego queda por aquí También Para estas flores Lo que se me ocurre Podemos cortar así A mano Unos pétalos Y Ponemos un poquito De pegamento Aquí en la base Y le colocamos Un pétalo ahí Y Hacemos Otro pétalo aquí Y Se lo colocamos En el otro lado Esto es ir un poco jugando Con los colores Así ¿Veis? Ya tenemos Ahora Ya tendríamos Nuestra segunda flor Otra Pues mirad Con un trozo de cartulina Esta tiene más o menos 12 centímetros De De largo Y lo que tenemos que hacer Es simplemente Ir haciendo flecos Las que tenéis La tijera esta famosa Que hace como flequitos Pues lo haréis mucho más rápido Pero bueno Para que veáis Que Con una tijera normal También se puede hacer No hace falta Lo importante es no llegar hasta arriba Hasta aquí ¿Vale? Podéis ir aprovechando O sea Para dejar un trocito Aunque no llegue hasta arriba Es suficiente Cuanto más Subáis hasta el borde Después Pues Más Se pueden abrir Los pétalos Seguimos Estas A mí me gustan mucho Quedan muy bien Con mucho volumen Bueno Para que os hagáis una idea Lo voy a dejar así ¿Vale? Pero podéis seguir Cuanto más 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 larga Agáis la tira Luego Más trocito Vamos a tener Para enrollar Aquí Aquí lo que tenemos que hacer Es el color que queramos Que nos quede luego Hacia afuera Del color que sea la flor Aquí sería Este lado es blanco Y este lado es verde Lo que vamos a hacer Es enrollar Yo quiero que se vea El color verde Entonces Enrollo Sobre sí mismo De modo que Lo que va quedando Hacia adentro Es el color verde Y por fuera me queda El estampado blanco ¿Vale? Vais enrollando así Como si fuera una especie De borla Pero ahora vais a ver Al final ¿Veis? Así Así Parece un borloncito ¿Verdad? Una borlita Pues ahora Con el pegamento Le damos un toquecito Aquí al final Y Ahora lo que tenemos que hacer Es ir abriendo la flor ¿Veis? Vamos abriendo Lo que os decía Cuanto más larga Sea la tira Más volumen Como más rellenita Nos va a quedar La flor Y luego Bueno Lo que podéis hacer también es Este trocito de aquí Por aquí Cortarlo un poco Para que os quede más cortito Y luego también eso En función de cómo queréis Que sobresaga Si queréis que os quede más plana Pues lo cortáis a ras Con cuidado de no cortar Donde tenéis los cortes Hechos para hacer los flecos Para que no se nos desmonte Y Ya tenemos Nuestra tercera flor Y por último Aquí en estas Lo que he hecho ha sido Coger Tiras Más o menos De unos 10 centímetros Y de medio centímetro De ancho Y esta Lo único que hacemos Es Como si fuéramos a hacer Unas anillitas O unas guirnaldas Las vamos cerrando Y Hacemos Círculos Os voy a grabar Todo el proceso Me quedo haciendo Anillitos de estos Y cuando los tenga todos Volvemos Bueno Como veis Ya tenemos aquí Todos los circulitos Hechos Y ahora solamente Lo que hay que hacer es Ponerles Un poquito en el medio Y hacemos Una especie Como de lacito ¿Veis? Pues repetimos Este proceso Con todos los pétalos Más o menos No hace falta Que queden perfectos Más o menos Al centro Pero vamos Que No es un trabajo De ingeniería Bueno Voy a seguir Uniendo todos Y ahora os enseño Cómo acabar La fría Bueno Pues ya tengo montados Todos los lacitos Y ahora Lo único que tenemos que hacer Es ir colocando Unos encima de otros Haciendo forma ¿Vale? Primero empezamos Haciendo una forma Una especie de cruz Los vamos superponiendo Unos encima de otros ¿Veis? Y luego Pues dependiendo La cantidad De De pétalos Que queráis Que tenga Pues vamos Añadiendo Más O menos Los dejamos así Y después Le colocaremos También Algún detallito Encima Para acabar De decorarla Pues bueno Con estos Pasos Ya tenéis Cuatro tipos De flores Diferentes Para adornar Vuestra Alera Decorada Bueno Pues como veis Ya tengo aquí Todas las flores Que he ido realizando En diferentes tamaños Y diferentes colores Y ahora lo que nos queda Es montarlas Sobre Sobre la letra Antes de hacerlo Definitivamente Voy a colocar un poco El esquema Así para ver Como queda A ver Estas por ejemplo Aquí Daos cuenta Luego De un detalle Que creo Que es importante Intentad Que luego Sobre todo Las flores Que vayan A ir apoyadas En la base De la letra Que es donde Vamos a apoyar La letra Después No sobresalgan Mucho Porque si no No nos va A sentar Vale Entonces Con eso Tened un poquito De cuidado Y que queden Un poquito Como Arras Vale Y esta por ejemplo Aquí Luego Aquí vamos a poner Bueno esta es más o menos así Porque no se sujetan Muy bien Y vamos a poner Por ejemplo A ver Esta Ahí Lo que os digo Es más o menos Hacernos un esquema Para ver Como nos queda Si nos queda Bien rellena Y A ver Pues Así Por ejemplo Y luego También Lo que He hecho Ha sido Recortar Algunos De los De los Bueno De la página De recortables De die cuts De la colección Para luego Pues eso Mirar Y Ir rellenando Un poquito Dándole un poco A las flores Por ejemplo Estas que os decía Pues en vez de una perlita Le podemos poner Una estrella Ahí Por ejemplo Y a esta De aquí Un corazoncito Y bueno Este por ejemplo Lo podemos poner Luego Aquí Vale Con un corazoncito Bueno Esto luego ya Como es decoración Un poquito Como vayáis viendo Vosotros Pero bueno Yo creo que así En principio Queda mona ¿No? Pues ahora Con la pistola Vamos a ir Pegando Las flores A ver Vamos a pegar Esta estrella Aquí encima Y A ver Vamos a recoger Esto Vamos a empezar Con esta Que es como La más grande Lo que os digo Tened cuidado Para que Por lo menos Por la base No sobresalga mucho Para que luego La podamos apoyar Con esta Vamos a ver Lo mismo Vale Y esta rosita Aquí Para la esquina A ver Vamos a ver Cómo vamos a pegar Estas de aquí Bueno Esta la voy a pegar Hacia Aquí Encima Y Estas las vamos A intentar pegar De forma Que queden Un poco Verticales Para que le den Volumen Ahí Yo creo Que a mí Estas así Son las que Me han gustado De todas Veis Como la silicona Es muy fácil Porque Asienta Y enseguida Coge la forma A esta De aquí Le vamos a poner También El corazoncito Pegado aquí En el medio Y Aquí echamos Un poquito más Porque como hace Como medio curva Veis Ahí que se va Por ahí La hojita Esta de aquí La vamos a poner Ahí Aquí nos cabe otra Ahí A ver Que se me ha Pogado Aquí nos cabe otra Así En verde También A ver A ver Vale A ver Yo creo Que De momento Con las flores Así Vamos a ponerle Este cactus Por esta esquinita El cartel A ver Por aquí También Ahí Y le pegamos Aquí el corazon Así Y A ver Esta estrella Por aquí Me queda un huequito Luego lo podéis rellenar Todo lo que queráis En principio Yo creo que así Para que se vea un poco La forma de la letra Y bueno Pues Este es Veis Se sujeta así Vamos a ver Que apoya bien Muy bien Y Esta es La flor decorada Para el proyecto de hoy Espero que os haya gustado Que os sea útil Y la aprovechéis Adiós 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 Adiós